Familiares y amigos de esta promesa del ciclomontañismo le expresaron a nuestro periodista Damien Ramírez que han sido varios los logros que él ha obtenido producto de la dedicación que Juan Fernando Monroy le ha impregnado a su carrera. Los triunfos de esta joven promesa del ciclomontañismo han sido gracias al sacrificio del deportista en esta disciplina. Así lo dio a conocer la progenitora del deportista. Así señor, de sacrificio, todo el que quiera, el que persevera alcanza y gracias a Dios en estos momentos estamos disfrutando del triunfo de Juan Fernando Monroy aquí en la Marina y gracias al apoyo que ha tenido de la comunidad y siempre hemos estado pendientes de él, acompañándolo a los lugares donde va a las válidas departamentales, a las nacionales. Ahora pues ya se dirige a una internacional con todo el deseo, las fuerzas positivas para que él haga una buena representación donde va a ir. Aseguró además que fueron varios los jalones de oreja para que comprenda, administrar y combinar sus estudios con el deporte. Como siempre desde muy joven él ha incursionado en este bonito deporte, tocó alguna vez hacerle su tironcito de orejas porque estaba descuidando la parte académica. Entonces se hizo necesario, bueno, o se pone pila a saber cómo es que va a combinar el deporte y el estudio o defina pues porque hay que priorizar. Y mire que eso le sirvió porque comenzó a obtener buenos resultados en las válidas departamentales, ya fue iniciando también su participación en las nacionales y ha llegado muy alto, ya pues para nosotros es un gran orgullo. Sus amigos fueron enfáticos al señalar que serán muchos más los logros que puede alcanzar esta joven promesa. El referente pues estamos apoyándolo en una escuelita de ciclismo que tiene, hay más o menos 30 niños en edad escolar, están con él en su escuelita y es un ejemplo a seguir para todos los chiquitines que hay aquí en la comunidad practicando el ciclismo con él. Los niños que residen en el corregimiento de la marina y quienes conforman las escuelas de ciclismo anhelan algún día convertirse en futuros ciclomontañistas.